Discurso del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en el Foro Económico Mundial de Davos. El mandatario se lanzó el martes contra su homólogo ruso, Vladimir Putin, quien ordenó la invasión de territorio ucraniano en febrero de 2022. Y les recuerdo que después de 2014 hubo intentos de congelar la guerra en el Donbass. Había garantes muy influyentes en ese proceso, la canciller de Alemania, el presidente de Francia. Pero Putin es un depredador que no se contenta con productos congelados. Zelensky insistió en su pedido de más medios aéreos para hacer frente a la invasión rusa, después de que en los últimos meses apenas se moviera la línea de frente. El presidente se reunió con el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, quien prometió mantener el apoyo de Washington pese a las diferencias políticas internas en Estados Unidos. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin advirtió desde Moscú de graves consecuencias para Ucrania si la guerra continúa. No solo la contraofensiva fracasó, sino que la iniciativa está íntegramente en manos de las fuerzas armadas rusas. Si eso continúa, la condición de Estado de Ucrania podría sufrir un golpe irreparable, un golpe grave. Putin condenó también los recientes ataques en la ciudad rusa de Belgorod, cerca de la frontera con Ucrania, que dejaron más de 20 muertos.